Internet para la Vida es el espacio de pedagogía social del Ministerio TIC, dedicado a informar, educar y comunicar sobre el uso de Internet y los medios digitales para transformar la vida de todos los colombianos. Envía tus preguntas, cuéntanos cómo Internet ha transformado tu vida y compartamos conocimientos sobre esta valiosa herramienta. Infórmate más en mintic.gov.co o en el WhatsApp 301-473-3020. 301-473-3020. Un mensaje de Mintic. Internet para la Vida te transforma. Un mensaje de Mintic. Hola, muy buenos días a nuestros oyentes en las comunidades, en las veredas, en los municipios. Hoy les tenemos una gran noticia y es que empezaremos un espacio llamado Internet para la Vida te transforma. Aquí vamos a ampliar las fronteras del conocimiento y a descubrir un mundo de oportunidades que nos esperan en el ciberespacio. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar, aprender y a intercambiar conocimientos y experiencias sobre Internet, redes, medios digitales, emprendimientos, educación virtual, teletrabajo, servicios y acceso digital para personas con discapacidad, negocios digitales, contenidos y mucho más. En resumen, Internet para la Vida es un espacio de pedagogía social dedicado a informar, a educar y a comunicar sobre el uso del Internet y todas sus oportunidades para nuestra comunidad. Así que si ustedes tienen preguntas o quieren compartir historias y casos, escríbanos. Todos pueden participar. Cada semana podremos conversar con expertos en Internet, recibir preguntas y responderlas, entregar herramientas y datos básicos sobre los temas de interés y contar sus historias de éxito. Además, recibiremos sus propuestas sobre los temas que más les interesa conocer sobre Internet. Estos son los teléfonos donde recibiremos sus inquietudes e historias. 321-476-6914 316-801-0651 321-301-473-3020 En una semana nos encontraremos con sus historias y con las respuestas a sus preguntas. Aquí en Internet para la Vida te transforma, un espacio que nos conecta para aprender y para emprender. Encuentra más información en www.mintic.gov.co Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Internet para la Vida, para transformar la día a día. Internet para la Vida, te transforma. Un mensaje de Mintic.